¿Cuál es eso? ¿El 15x cuadrado? No, ¿no? ¿Dónde está eso? No lo veo. A los 64. ¿Eso es lo que te han mandado? Multiplicar y dividir. Pero a mí me preocupa más la suma y la resta. Pero bueno. No. Es distinto. Entonces aquí, lo que te he dicho que tienes que hacer... ¿Qué te he dicho que tienes que hacer? Es que no tienes ni que multiplicar. Abajo lo dejas así. Y ahora haz el mínimo con... Si tú factorizas esto, te sale mucho más fácil. ¿A quién buscan? Y tachas. ¿Vale? ¿Qué? El x-1 es la terapia notable. ¿De dónde? Porque el primero no lo he encontrado. El cuadrado, claro. Uno al cuadrado, bueno. De ahí, ¿no? Es que en hace poco, ¿no? Entonces, como Gray... Aquí no tienes que operar. Lo que tienes que hacer... En cru, ¿no? Pues lo escribes tal cual. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Factorizo y simplifico. Y ahora fíjate que queda uno. Porque x con x... Uno. Ya tengo el indicativo. Venga, ahora hace un motivo. Hago resumen. ¿Vale? ¿Estos son dos? ¿Dos 25, verdad? Sí. ¿Atrellas? ¿Dos 20? ¿Dos 20? Venga, va. Que no quiero que te desconcentres en un momento. No. Que tiene que hacer como en el fútbol, sin parar de correr. Mal hecho. Pero tu entrenador te dice, no, tienes que seguir corriendo. Muy bien. Pues no, te tiene que mover. ¿Qué? ¿Esto es lo primero? No. Ya, pero ¿esto dónde viene? Están los vídeos ahí, Quillo, busca. Razones trigonométricas, que te las explico, venga. Corre. Espérate. Vamos a hacer más. Venga. Tío, la prisa que tiene. ¿Para qué lo está esperando Christian Grey? Es que abrió la caja de los truenos, yo no sé para qué me dijo nada conociéndome. Ahora, espérate que estrenen los vengadores. Eso sí que voy a estallar primero. ¿Eh? Venga. Este, ¿qué producto notable es? Emilio, ponte a estudiar. Este, ¿qué producto notable es? ¿Este, qué producto notable es? ya escollo más o menos la idea que tienes que reconocer los productos notables y luego simplificar este es un tipo de ejercicio pero yo voy más por la suma me interesa más